Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay ocasiones en que la vida puede dar giros bruscos como la de un joven que le voy a platicar que de ganar un premio internacional en física ahora es investigado como presunto homicida. Vea. Estas imágenes son de la entrega de premios internacionales de física en Estonia celebrada en agosto del 2012. Entonces, Javier Méndez Ovalle tenía 19 años y era estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Aquel día fue premiado con la medalla de bronce. Su nombre destacó siempre por sus logros académicos. Además fue medalla de oro a nivel nacional y galardonado por el gobierno federal. Pero ahora se encuentra detenido aquí. Tras poco más de un año prófugo, fue atrapado y llevado a las instalaciones de la Procuraduría Capitalina. Está acusado de asesinar y de escuartizar a una joven de nombre Sandra Camacho. Ella tenía 19 años de edad cuando subía por estas escaleras precisamente con Javier. Este era el departamento de Tlatelolco donde vivía Javier y donde según las indagatorias fue asesinada Sandra. Así lo dijo el procurador en aquella ocasión. Efectivamente, este joven fue el último que tuvo contacto con la hoyoxisa. Es lo que te puedo comentar y efectivamente se está tratando de ubicarlo para que pueda él rendir su declaración ministerial. Según investigaciones de la policía, él la contactó por Facebook y prometió ayudarla a conseguir un trabajo como edecán. Pero finalmente la asesinó y la madrugada del 30 de junio la descuartizó y dejó los restos en distintos puntos en estas jardineras cerca de su casa. Desde entonces nadie había vuelto a saber de Javier. La procuraduría lo buscó en diferentes puntos de la ciudad e incluso solicitó ayuda a la Interpol para localizarlo. Ya se solicitó esta ficha para que no, o que nos informen y que no salga del país por la posible participación que pueda tener. La madrugada de este miércoles, el joven fue detenido en Querétaro, donde se hacía llamar Carlos. Ahora permanece detenido y declarando por el crimen que se le imputa.